Es realmente aterrador ser una dama Y son tantas reglas que hay que recordar Pero la recompensa es abundante y buena Y vale el esfuerzo que harás Perfecta la postura y hablar con claridad Tu voz bien colocada y muy dulce de escuchar Las piernas bien cruzadas y en puntas de sus pies Meñiques levantados y algo más debes saber No debes irse o escupir o contar chismes Rascarte o sudar o eructar Y tienes que saber qué tenedor usar Si hay sopa y las sorbes es fatal Di gracias por favor señor, señora No gritas, chillar o escándalos hacer Nada me recata de reservada Es todo lo que tienes que saber No lo entiendo ¿Qué? ¿La gente educada no tiene libreros en tu país?